Viajamos a Córdoba, de la mesa nuestra, de la CGT Regional Belleville, fue el compañero Pablo Aravena, que es el secretario adjunto, y fui yo. Estuvimos presentes en esta mesa que se organizó, esta reunión con el Ministro de Salud, que se venía postergada del día anterior. En ese momento le planteamos la problemática que tenemos y el eje común que ha unido a esta mesa, que son ya 11 departamentos de la provincia de Córdoba los que la conforman. Estuvimos presentes casi todos ayer ahí en la reunión, con más de 20 compañeros presentes. El planteo fue que nosotros estamos pidiéndole a la provincia que intervenga, con el tema del cobro del plus médico, no solamente de la obra social provincial, sino también que tome cartas en el asunto por el resto de las obras sociales que pertenecen a los otros sindicatos que no son provinciales. Y bueno, en esto el Ministro ha demostrado que tiene voluntad política de avanzar sobre el tema, al menos esto es lo que nos ha expresado, y que nos va a volver a convocar a una reunión para ya ofrecernos algunas alternativas en las cuales está trabajando la provincia. Ha hecho algunos planteos que nos parecían que eran correctos a largo plazo, pero también estamos pidiéndole y demandándole que haga planteos a corto plazo para poder resolver rápidamente este problema. O sea que estamos en un proceso de empezar a encontrar alguna solución a una problemática que se reconoce y se está marcando en toda la provincia. Nosotros le hemos expresado claramente que el problema no solamente es de los trabajadores, sino que también es un problema provincial, ya que el tema del plus médico es un salario diferido. O sea, cuando uno va a negociar salario como sindicato, no solo negocia lo que entra al bolsillo, sino lo que uno evita que salga. Y en este caso, si uno no tiene que pagar el plus médico, también es una parte del salario que no se va del bolsillo y que queda para que el trabajador pueda invertirlo en alguna otra necesidad que tenga. Bueno, no.